vais a triunfar con este bizcocho sano pero delicioso mezclamos la panela y los huevos hasta doblar su volumen que quedó bien cremoso de ahí le añadimos la leche de coco, el polvo de hornear y el gui y volvemos a cremar tamizamos la harina y mezclamos, de ahí picamos unas nueces de macadamia para metérselas en el interior junto con los arándanos mezclamos y engrasamos un molde y lo enharinamos vamos a añadir aquí la mezcla y lo vamos a dejar bien lisito y vamos a poner más arándanos por encima y más nueces de macadamia de ahí al horno y tenemos un bizcocho extremadamente húmedo rico mirar es buenísimo muy sano pero a la vez delicioso a disfrutar